Hola Zumberos, esta vez le propongo una salsa muy, pero muy, pero muy rica. Esta salsa de Mar Anthony, que no pasará de tiempo. Vivir mi vida, porque tenemos que vivir nuestra vida y ser felices. Música por favor, a disfrutar. Vivir mi vida, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Música por favor, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. Música por favor, a disfrutar, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota. Música por favor, a disfrutar, voy a gozar, vivir mi vida. Música por favor, a disfrutar, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota. Música por favor, a disfrutar, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. Música por favor, a disfrutar, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Música por favor, a disfrutar, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota. Música por favor, a disfrutar, leancer las heridas, a veces solo una gota, puede vencer las heridas, a veces solo una gota. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la